Vuelvo a pasar por delante de la casa que dejamos atrás Miro hacia adentro del porche y se te ve ya en paz Cabo y se latres, hijos de un destino fatal Cabo y se latres, camino al mar Quisiera que fueras valiente y que saliéramos corriendo de acá Ya no tenemos 17, pero podemos reventarnos igual Cabo y se latres, hijos de un destino fatal Cabo y se latres, camino al mar Y no me importa si es mentira Todo lo que vivimos nadie nos lo va a quitar Como chavales de un futuro roto Solíamos amar la intensidad Coge el Peugeot, sube el volumen Hoy bailaremos hasta no poder más Ni el horizonte ni las nubes Acabarán nunca nuestra libertad Cabo y se latres, hijos de un destino fatal Cabo y se latres, camino al mar Cabo y se latres, camino al mar Y no me importa si es mentira Todo lo que vivimos nadie nos lo va a quitar Como chavales de un futuro roto Solíamos amar la intensidad Nunca sabré si fue mentira Todo siempre voy a amar la intensidad Si vuelvo a pasar por delante Ve la casa que dejamos atrás Recibidme con flores Habré venido a llevaros al mar Somos cabo y se latres, hijos de la puta intensidad Cabo y se latres, nos veremos en el mar Habă venido a llevaros al mar